Hola amigos, bienvenidos al nuevo video Hoy les traigo una video reseña de un libro que está catalogado entre mis 5 favoritos que es el cuento número 13 de Diane Setterfield si lo pueden ver aquí, yo tengo la segunda edición si no me equivoco y bueno, les voy a hablar sobre él en un modo muy general porque es un libro bastante difícil de reseñar ya que tiene mucho misterio, mucha intriga o sea, siempre estás así con el pendiente entonces si hay algo ahí que no encaja o que digo, una piecita del rompecabezas yo creo que así les echo a perder el libro es como el rompecabezas, vamos a verlo así tú armas tu rompecabezas pero en la orillita te falta una pieza o por la orillita pero el rompecabezas está bien, o sea, se ve bonito igual aquí, o sea, lo lees y lo entiendes pero ya al final encuentras la pieza de ese rompecabezas o lees esa parte del rompecabezas y te quedas así que todo el tiempo estuve ahí, nunca lo vi, nunca supe qué era lo que pasaba y aparte lo entendías a la historia entonces sí, cuando llegas a esta parte te quedas porque te cambia mucho la perspectiva que tú tenías del libro y aún así le entiendes mejor y queda como una obra perfecta así como el rompecabezas, o sea, está bien, se ve bonito pero pones esa piecita final y queda perfecto y como podemos leer en esta parte de la contraportada es un libro que nos devuelve el amor hacia la lectura yo no recomendaría empezar con él porque sea cortito, pero sí está un poquito largo pero es tan, no sé, es tan... yo le tengo mucho aprecio, me gusta bastante y vamos a comenzar así como con la reseña del libro para que ustedes decidan si les gusta o no les gusta y sobre todo que lo lean un dato curioso de este libro, el cuento número 13 es que la escritora Diane tardó 5 años en escribirlo puede ser mucho, de hecho es mucho tiempo pero la entiendo y entiendo su preciosidad porque es una obra de arte completamente esta novela está narrada a dos voces vamos a nombrarlo así y en dos tiempos que se alternan y se comparten y es así como entramos a la historia a la vida de nuestra protagonista una que es Margaret Margaret vive con sus papás y su papá tiene una biblioteca una librería pero es una librería de libros viejísimos o sea, son difíciles de conseguir y no solo porque algunos ya no se impriman sino porque en sí los libros son muy viejos muy, muy viejos entonces Margaret le ayuda a su papá con las ventas, con la organización y ella vive en libros a ella le gusta mucho leer pero no lee cualquier cosa a ella le gustan mucho los clásicos y sobre todo se lee los clásicos y no es así como muchos de nosotros que leemos obras de esta época pues modernas no, ella puros clásicos entonces su papá pues sí es como que medio se frustra ¿no? es que lee esto y no, no quiero entonces sí, pues así es nuestra protagonista Margaret un día Margaret recibe una carta de una escritora que es la que tiene más auge en ese tiempo que es Vida Winter y quiere que le escriba su biografía porque Margaret escribe escribe, perdón biografías y un día pues Vida leyó una biografía que escribió y le gustó y dijo ¡oh ya! que escribe mi biografía porque ya es una persona muy mayor entonces así como que en cualquier momento puede morir y ella quiere que alguien escriba su biografía y aquí es cuando ya nos involucramos más en la vida de esta escritora y en la vida de Margaret un dato curioso de Vida Winter es que ella mucha gente ha llegado a escribir su biografía o sea van muchos reporteros muchos escritores no sé hay gente que se dedica a escribir biografías y va a sacarle como información para escribir la biografía de Vida pero ella siempre a todos a todos les da una historia diferente a todos tienen una imaginación increíble y siempre y siempre y siempre entonces la gente pues ya se cansó y no quiere ir a pedirle su biografía o cosas de su vida entonces es así como que muy extraño que Vida le pida a Margaret que escriba su biografía disculpen la redundancia les digo es un resumen muy muy general porque la vida de Vida Winter está llena de misterios ustedes no se imaginan cuántas cosas existen en esa vida en ese personaje a mí el personaje que más me gustó fue efectivamente Vida Winter porque tiene una historia muy particular es muy exquisita es una obra muy exquisita y yo quería saber más quería saber más y más y más entonces ya cuando al final así al final te cuenta la verdad sobre su vida la verdad sobre todo lo que pasó tú te quedas ¡qué chido! porque la verdad es muy padre es un libro me gusta mucho les digo está entre mis cinco libros favoritos y todo mundo debería de leerla todo mundo todo todo todos deberían de tenerla mínimo en su estante yo al principio pensaba cosas muy distintas porque pueden ver en la portada tiene unas niñas aquí yo me imaginaba y me imagino que son gemelas y todo absolutamente todo es genial en este libro todo y si te dice por qué se llama el cuento número 13 por qué están estas niñas te explica todo yo amo este libro léanlo si no los golpeo léanlo en serio léanlo si les gusta el video denle me gusta si no también denle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos luego hasta luego cocodrilo uuuh chau y